Señor, me has seducido y yo me dejé Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo Pero ve Señor, ahora soy motivo de risa Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti Tú me has seducido Señor y yo me dejé seducir Me has forzado y has sido más fuerte que yo Ahora soy solo para ti Ya ves Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios Por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar Pero había en mí como un fuego ardiente En mi corazón prendido a mis entrañas Y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo Tú me has fascinado Jesús Y yo me dejé enamorar He luchado contra ti, contra todo lo que siento Pero has vencido tú Pero has vencido tú Muy excelente, gracias por esa integración entre hermanos Yo soy de la hermandad de Señor Azarero de la Parroca San Laureano Mil felicidades, gracias por ese buen gesto ¿Cómo le pareció el vino? ¿Cómo le pareció el vino? Espectacular ¿Sí? ¿Qué le gustó? Todo ¿Todo? Sí señor ¿Unas palabras de felicitaciones? Felicitaciones para todos los organizadores de este evento Este es un evento ¿Felicitaciones por los 50 años? Por los 50 años se están cumpliendo los nazarenos Excelente, muy buena organización Muy bien, lo hemos organizado Gracias por todo Gracias Excelente premio Bueno, que yo los siga teniendo Que sigan creciendo Fui parte de la hermandad tres años Hace mucho tiempo Pero fui parte de ella Y que sigan creciendo mucho Porque va muy bien ¿Qué le gustó el vino? Estuvo muy bueno Muy chévere ¿Qué le gustó el vino? Todo estuvo pues la dinámica Y todos los premios muy buenos Sigan unidos Y que sigan haciendo todas esas actividades Que esto es para ustedes Si lo hacen juntos Pues les va a salir mucho más ¿Qué le gustó el vino? Excelente, excelente ¿Excelente el vino o el premio? Todo, todo, todo Dios los siga bendiciendo Y muchas felicitaciones Muchas gracias Modesto Piñera Hernández Soy el procurador de culto De la histórica parroquia de San Laureano Hermandad de Jesús Najarena ¿Cómo le pareció la actividad del vino? Pues es una actividad bastante bonita Porque llama a todos los hermanos A que colaboren Igualmente la comunidad de la parroquia Y también los de San Laureano Los acompañamos Entonces es una actividad que nos unió Yo quiero felicitar a la hermandad Del barrio La Joya Nosotros hemos tenido mucha afinidad Las dos hermandades En el año 1973 Vinimos a hacer el desande Debido a que no se podía hacer en San Laureano Por problemas sociales Con los yeyes y los gogos de la época Entonces nos tocó venir a hacer aquí Al barrio La Joya En el barrio muchas gracias por el apoyo Nos fue muy bien en el bingo Gracias a todos ustedes A su espíritu de colaboración Y solidaridad Tú me has seducido Señor Y yo me deje ser Gracias a todos ustedes